Funciona tan rápido que asusta. Oración de mayo para el dinero. Debemos ser conscientes de la fuerza y la capacidad de la mente, pues los pensamientos producen sentimientos que se reflejan en acciones. Así que si queremos ser millonarios, debemos empezar por tener una mente millonaria y modificar nuestras raíces. Si tú tienes en la mente que ser rico es imposible, pues déjame decirte que estás equivocado. Pero si eres una persona que está dispuesta a cambiar este pensamiento, este video es para ti, porque sé que lo lograrás. Debes eliminar todos los pensamientos negativos que lleves contigo, ya que tu cerebro se acostumbra a tener mentalizado que ganar dinero es difícil o imposible, cuando lo realmente difícil es creer que ser rico es posible, solo que se requiere de perseverancia, de paciencia y de nunca rendirse aunque haya dificultades. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte gratis a nuestro canal Magia Blanca y Dinero y activa la campanita de notificaciones, de esta manera no te perderás los nuevos videos que tenemos para ti. Si tú eres de las personas que hace oraciones, pero no ve los resultados y no se cumplen, antes de ir con la oración del día de hoy, te voy a dar unos consejos para que no falles en tu petición. A mí me gusta leer mucho toda clase de libros, y uno de ellos es la Biblia. Cuando te pones a leer con atención, te das cuenta que en la misma escritura de la Biblia están las respuestas y las soluciones a muchos problemas que se nos presentan. En Mateo 7 Jesús dijo, pide y se te hará. Muchas personas hacen su petición, pero con una mente negativa y no ven los resultados. Esto nos lleva al segundo punto para que una petición se cumpla. No solo es pedir, también hay que tener fe y hacerlo con una mente positiva. Jesús dijo, todo lo que pidas orando, cree, vendrá y los recibirás. Una vez te sientas listo, puedes hacer esta oración de principio de mes, para que el nuevo mes te vaya muy bien en el dinero y la salud. Repite, Padre nuestro, ante ti vengo con la fe, que mi alma embarga humillado e inclinado ante ti Padre eterno, para buscar tu consuelo, que tanta falta me hace en esta difícil situación. En este nuevo mes que hoy llega, quiero Dios misericordioso, vivir intensamente cada día, avanzando con toda mi confianza puesta en ti. Porque sé que tú eres quien pelea mis batallas. Confiamos en ti, te amamos y sabemos que tus planes son perfectos. Por eso hoy declaro, lleno de fe, que este será un mes, lleno de dicha, bendiciones y prosperidad. Te pido que me ayudes, haber realizado mi deseo, tú que conoces mi corazón y sabes de mis necesidades. No desprecies mis súplicas ante esta petición. Ayúdame a concretar mis ideas y pedir lo que realmente estoy necesitando para ser feliz. Libera mi alma de todo pensamiento dañino y permíteme visualizar mis deseos. Así sea. Amén. Como una tradición, puedes encender una vela blanca en tu hogar cada primero de mes, mientras haces tu oración y la dejamos consumirse en honor a la divina providencia. Los papás tienen providencia sobre sus hijos. Siempre están viendo que no les falte salud, educación, comida, todo lo bueno que los hijos necesitan y que los papás dan con tanto amor. Ni siquiera esperan que se lo pidan. El amor prevé las necesidades del ser amado. Así es Dios con nosotros. Es un papá bueno y lleno de amor que nos da lo que necesitamos en el momento preciso y nos da aunque nosotros ni siquiera lo pidamos ni sepamos que nos hace falta. En cambio, como buen papá, no nos concede aquello que les pedimos si Él sabe que nos hará daño. Como muestra de fe, puedes escribir en los comentarios las palabras que nos enseñó Jesús. Cree, vendrá y los recibirás. Espero que te haya gustado esta oración. No dudes en compartirla con tus amigos y familiares mediante tus redes sociales. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.